Gracias, señor Presidente. Bueno, dispuesto de acuerdo al proyecto de comunicación, lo dispuesto en el punto 6 del explicativo de paritaria del mes de marzo del corriente año, vemos oportuno instar al Poder Ejecutivo que haga las averiguaciones correspondientes del caso y que pueda explicar la incidencia en el presupuesto municipal. Dado que la municipalidad de Rufino viene abonando el 1% adicional en concepto de antigüedad conforme lo estipula el artículo 51 del capítulo primero de la ley 9286. Pero sumarle otro 1% significaría una erogación importante al alto impacto en las finanzas municipales. Que en Menester se ha analizado la brevedad por este cuerpo legislativo. Que asimismo en Menester que el DEM informe a este cuerpo legislativo se han realizado las consultas pertinentes a los efectos de constatar si el acuerdo paritario es vinculante para la administración municipal. Bueno, señor presidente, nosotros hemos hecho algunas averiguaciones donde este punto, el punto 6 de las paritarias del 3 del 3 del 2015, donde esto dispone que aquellas administraciones que aún no han alcanzado un acuerdo para elevar del 1 al 2% el adicional por antigüedad por cada año de servicio, lo puedan pactar. Pero el punto 6 del explicativo hace referencia al punto 5 del acta del 23 de abril del 2008. ¿Y qué dice este punto, señor presidente? Y aquí me voy a detener. Me voy a detener para explicar donde, dadas las dudas que establece este punto 6 en esta acta de paritarias, el municipio de Capitán Bermúdez pide un asesoramiento a la provincia donde la misma entrega un dictamen. Que voy a pasar a leerlo, señor presidente. Ministerio de Gobierno de Reforma del Estado, Secretaría de Región y Municipios y Comuna, Dirección General de Asesoramiento Jurídico. Dictamen número 27, expediente 103-0048401-1. Señor secretarios, en las actuaciones bajo registro de referencia, el señor Intendente Municipal de Capitán Bermúdez solicita asesoramiento jurídico en relación al punto 6 del acta de paritaria del sector, celebrada en fecha 3 del 3 del año 2015, que establece FESTRAN, ratifica por pleno derecho en cumplimiento al acuerdo paritario del 23 de abril del 2008, en el punto 5 del acta de actas posteriores, para que en el transcurso del presente año de aquellas municipalidades de Comuna, que aún no han elevado el 2% adicional por antigüedad, procedan a pactar la aplicación con las organizaciones sindicales. Bueno, y aquí se expide, Municipios, Comunas y Regiones, e informa, no han encontrado antecedentes paritarias anteriores de que el tema haya sido planteado y acordado, asimismo, que no fue tema de discusión en el plenario de intendentes y presidentes de Comuna, por lo cual no se otorgó poder para que los paritarios resuelvan sobre la cuestión, considerando una imposición lo resuelto. Esta asesoría tampoco cuenta con antecedentes sobre la materia en particular. En tal sentido, el punto 5 del acuerdo paritario del 23 de abril del 2008 establece un compromiso de alcanzar una escala única de asignaciones de categoría para todo el personal municipal y comunal de la provincia de Santa Fe en el año 2009. Por su parte, el celebrado en fecha 8 de noviembre del 2010, también en el punto 5 expresa las partes se comprometen a trabajar hacia una nueva política salarial que tenga como objeto alcanzar una nueva escala única de asignaciones, sin mencionarse el adicional por la antigüedad. Deberá el gremio esclarecer donde entiende se otorgó el aumento del porcentaje cuestionado y de existir esta acta sería obligatoria para todos los municipios y comunas. Caso contrario, la próxima paritaria del sector deberá establecer en un artículo que no deje lugar a dudas ni se acuerde el aumento del porcentaje si se acuerda el aumento del porcentaje del 1 al 2% por cada año de servicio, modificando las previsiones del artículo 51 de la ley número 9286. Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional 8 de abril del 2015, señor Presidente. Bueno, esto es lo que se nos plantea a nosotros como dudas, de acuerdo a lo que nosotros entendemos no está sujeto a ley, fue un acuerdo unipersonal a disposición del intendente municipal de la ciudad de Rufino, cosa que no lo hizo la municipalidad de Villacañás, Capitán Bermúdez, Firmat y Casilda. No sabemos a ciencia cierta si la municipalidad de Venado Tuerto, señor Presidente, ha acordado este acuerdo a nuestro entender y de acuerdo a las dudas que se nos plantean, nos gustaría que se consulte, que se haga un asesoramiento muy pormenorizado, de acuerdo a la situación económica que pasa en el municipio de Rufino. Nosotros hicimos algunas cuentas con respecto a esto y dado la antigüedad de los empleados municipales, los efectivizados por supuesto no alcanzan los contratados ni tampoco alcanza este 1% a los semanales eventuales, no alcanza a estos empleados. Esto significaría 4 millones más de pesos por año para el municipio de Rufino y es el 50% de lo que hoy cobran los semanales por todo el año. O sea, que el 1% que viene a engrosar el sustento de los que tienen trabajo efectivo no son, no vendría a cubrir las necesidades de los empleados que no tienen trabajo y de los empleados semanales ni de los contratados. esto podría claramente aumentar casi al doble de los empleados semanales y de los empleados contratados. Lo cual, este 1% no abarca a todos los empleados, no abarca en una condición de igualdad de oportunidades y no abarca en esto que tiene que ver somos todos iguales ante la ley. Esto, así de esta manera, lo marca la Constitución Nacional, señor Presidente. Entonces, quiere decir que la brecha entre los que no tienen trabajo, entre los que hoy son contratados y entre los que están semanalmente cada vez más grandes. O sea, que en este sentido no han entrado en ningún acuerdo paritario, por el contrario, aleja más de la posibilidad de tener un sueldo digno y alarga aún más la brecha. Estamos hablando de 4 millones que podrían ser destinados quizás a más para financieros por favor. Respeto, respeto, obviamente no tengo la palabra a la ficción porque esto es un órgano democrático y actitudes de agravio hacia el concejal no se van a permitir. Por favor, le pido respeto y cada uno tiene libertad de expresar su opinión. En democracia se vive así. Continúe en el concejal. No hay ningún señor presidente. Yo agradezco la presencia de los trabajadores. Está bien que se informen, que se intruyan en todo este sentido. Me parece bien. Yo creo que las discusiones hay que darlas. Nosotros estamos dentro de un ámbito democrático. Estamos contribuyendo a lo que es la democracia y creo que todos tenemos derecho a manifestarnos y a expresar como nosotros tenemos el derecho a reclamar y a instar al Poder Ejecutivo. Para eso nos ha elegido toda una comunidad. Así que realmente esto a mí no me incomoda para nada. Le agradezco la presencia de todos los trabajadores en este sentido pero esto no va a dejar de... no va a impedir que nosotros sigamos planteando lo que realmente nos compete y dentro de la responsabilidad que nos han conferido el señor presidente. Simplemente digo con esta minuta de comunicación que el intendente municipal de la ciudad de Rufino tome los recaudos necesarios para hacer todas las investigaciones correspondientes porque realmente las arcas municipales no están en condiciones de hacerse cargo e incrementar 4 millones más de pesos y creo que en esta estabilidad debería ser tenido en cuenta todos los empleados municipales los eventuales los contratados en este caso y repartir un poco en forma de equidad y también para mejorar los servicios que necesitan tener los vecinos nada más señor presidente yo voy a solicitar el tratamiento y la aprobación sobre tablas tiene la palabra la consejera el ministro gracias señor presidente bueno realmente el tema es bastante complejo sabemos de lo que la ley impone conocemos el historial que trae la discusión del 1% más al 1% que ya está legalmente establecido entendemos que el reclamo por parte del trabajador es legítimo entendemos que el reclamo por parte del bloque del PROC también es legítimo y creo que la reunión que pide este proyecto de comunicación es atendible en el sentido de que puede desaznarnos a más de uno sobre cuestiones que tienen que ver en relación a esto es un tema complejo para tratar afecta muchos intereses realmente en esto coincido con el concejal de que es bueno de que estén aquí presentes gran parte de los trabajadores municipales y que realmente esto se pueda hablar y discutir como se han discutido tantos temas aquí dentro con un sentido democrático de participación y de respeto no le veo ningún inconveniente que esto suceda sabemos y lo hemos hablado en comisión que queríamos explicaciones sobre este tema el intendente hasta la fecha no las ha dado por lo menos no a este cuerpo legislativo así que en virtud de eso creo que sería prudente que el intendente municipal venga presencie aquí una reunión y lo podamos debatir quedará a consideración del cuerpo si lo hacemos solo el intendente y los concejales con el obviamente que venga el contador acuña que es el que maneja bien los números y particularmente si quisieran participar algunos delegados del CITRAN de mi parte no habría ningún inconveniente que participen en dicha reunión porque creo que también es prudente que estén presentes y escuchen lo que se debata y escuchen básicamente lo que nosotros aquí a través del proyecto de comunicación se está solicitando como información señor presidente entender que este proyecto de comunicación solo pide explicaciones que la ley orgánica de municipalidades nos permite y nos da esa obligación como concejales de pedir explicaciones al poder ejecutivo y el poder ejecutivo también tiene la obligación de darlas que no siempre lo ha hecho así que espero que estén a la altura de las circunstancias para acercarse y traer toda la documentación y no solo una parte como nos tienen acostumbrados y traigan la documentación que corresponde para avalar toda esta situación la transición claramente se está planteando de un modo complejo eso es un análisis que cualquiera puede evaluar tratemos de que la madurez política aflore en este sentido porque tanto uno como un intendente que está actual en funciones como quien ha sido elegido por el pueblo deben respetarse mutuamente en cuanto a la situación del 10 de diciembre el reclamo es atendible pero también es atendible y entendible y legalmente posible que el intendente ejerce así que presidente en ese sentido creo que el proyecto podría someterse a debate y aprobarse para que el lunes o bien si se puede hacerlo mañana si el intendente está de acuerdo hacer mañana la reunión adelantarlo esa es una moción no sé hay una moción del concejal tiene la palabra si de acuerdo a la moción que termina de advertir la concejal no habría ningún inconveniente de adelantar la reunión si en el caso el intendente estaría disponible para mañana a la mañana y sumar también el 10 si quiere sumar dos o tres delegados por una cuestión de la Tansi entonces ponemos en consideración la moción del concejal de tratar y aprobar sobre tablas el proyecto de comunicación con la posibilidad de adelantar la reunión para el día de mañana y convocar también al representante del sector gremial estamos de acuerdo si no tengo la afirmativa que levantan 6 votos por la afirmativa ninguno por la afirmativa queda aprobado con unanimidad el proyecto de comunicación con la convocatoria de reunión al ejecutivo municipal y al representante del gremio de trabajadores municipales con la darse de comunicación suscríbete de dinos